¡Hola galleteros y galleteras! Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy os traigo una nueva receta y qué mejor que retomar el apartado de historia de una receta con una receta muy tradicional de Ucrania y Rusia. Es una receta que comparten conjuntamente, que os va a recordar muchísimo a los míticos pancakes americanos, pero en este caso estos son más gorditos y tienen un toque ácido. Eso le aporta ese toque ácido el kefir o el suero de leche. Así que a continuación pasamos a la historia de esta receta. Esta receta tiene diferentes nombres, depende de la zona de donde se proceda, si es de Rusia o de Ucrania. Pero a continuación os voy a decir más o menos como se dicen. Lo leo porque si no es difícil. En Ucrania se llamarían Olatki y en Rusia se llamarían Olatyi. A continuación os digo, mira, os pongo cómo sería en ruso. En ruso sería Olji. Y en ucraniano se llamaría Olatki. El primer registro de esta receta está datado sobre 1470 en el registro del antiguo eslavo, que recibe el nombre, os lo digo porque es tan complicado, Domás Trai, que es el libro de consejos e instrucciones del hogar que data sobre el siglo XVI. Tampoco me quiero extender muchísimo sobre toda la historia de esta receta, ya que tampoco no hay muchísima información de la que he podido disponer, pero sí que os voy a decir algunas cosas que lleva o que los hace diferentes este postre. Según la información que he encontrado, este postre o este dulce se prepara con trigo de sarraceno, pero en otras partes no se prepara con trigo de sarraceno, sino con trigo normal. El punto ácido, como ya os he dicho, lo aporta el kefir y el suero de leche, que hacen que este postre tenga ese puntito de acidez y aparte le da como más esponjosidad. A este dulce le podéis añadir manzana a trocitos muy chiquititos y también pasas, pero en este caso, en esta receta, la vamos a hacer de una manera más sencilla. Este dulce se suele acompañar con crema agria, que en Instagram os voy a dejar una receta muy express y muy sencilla de preparar de crema agria, y también con diferentes mermeladas, en este caso de ciruela o también con miel. Ahora que ya os he contado un poquito sobre esta receta, pasamos corriendo a la lista de ingredientes para elaborar este delicioso dulce. Empezaremos mezclando los ingredientes húmedos, en este caso el kefir y los huevos, y una vez mezclados los reservaremos. En un bol mezclamos los ingredientes secos, la harina, el azúcar, el bicarbonato y la pizca de sal. Y ahora iremos añadiendo poco a poco los ingredientes secos a los húmedos, y mezclaremos hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Una vez que tengamos una mezcla o una masa homogénea, podemos hacer dos cosas, dejarla como está, o podemos añadirle manzana rallada o a trocitos. Por otro lado prepararemos una sartén, y esta la engrasaremos con la ayuda de mantequilla. Ahora dispensaremos un par de cucharadas de masa en la sartén, haciendo unos pequeños círculos. Y cocinaremos la masa por ambos lados hasta que los dos laditos estén dorados. Y ya está, ya tenemos lista nuestra receta. Ahora solo falta acompañarla con la crema agria, la miel o lo que más os guste. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Dale a like! También te invito a que te suscribas al canal para no perderte las futuras recetas. Nos vemos próximamente con una nueva receta. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!